Los ciudadanos deben acudir al 5 de junio a emitir un voto razonado a las urnas para definir quién será el nuevo gobernador del estado y los representantes del congreso local, señaló el presidente fundador del Observatorio y Contraloría Ciudadana, Hilario Arena Cerdán. Admitió que deberán reforzar la seguridad en las distintas regiones del estado para prevenir disturbios, pero exhortó a la población a ejercer su derecho y obligación al sufragio. Recientemente, la capital, Jalapa, ya estamos al nivel de cuatza, ya hay levantones, secuestros, ejecuciones masivas, toda esa violencia, y aquí nada más hay dos responsables, Javier Duarte y Arturo Bermúdez Urita, nada más. Bueno, yo en mi caso, en la casa de ustedes voy a reunir a la familia y a los amigos, los vecinos, y vamos a ir en bloque, digo vaya, cada quien va a votar por el partido de su preferencia o por el candidato de su preferencia, pero yo creo que sería una buena sugerencia. Señaló que Veracruz encabeza la lista de quejas recibidas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por lo que los ciudadanos deben contribuir denunciando las anomalías que lleguen a suscitarse, sobre todo porque se corre el riesgo de que echen abajo la elección. Bueno, históricamente el partido en el poder, el día de, se dedica mucho al mapacheo, a la compra de votos, ya ha habido denuncias que se están comprando credenciales hasta en 10 mil pesos. Nosotros lo que pedimos a los ciudadanos, pues que agarren lo que les den, pero voten por quien su candidato es su preferencia. El Observatorio y Contraloría Ciudadana contará con más de 100 observadores el día de la jornada electoral para documentar y hacer del conocimiento las anomalías que se presenten. Con imágenes de Boga Reyes, para D.I. Noticias, Laura Morales.